Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Estamos de regreso, 8 de la mañana, 32 minutos, 8.32, vamos a la mesa de análisis de los noticieristas. Bueno, pues saludo esta mañana, Javier Cabrera, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo, buenos días. Muy, muy buenos días. Francisco Arizmendi, Pancho, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Humer Alexander, buenos días, Sinaloa. Bueno, este fin de semana, pues ahora sí que, quien vino a alborotar a las mujeres, porque puso nombre y apellido de aquellas que deben o pueden ser consideradas algún puesto de elección popular, pues la senadora morenista Imelda Castro. Pues en Culiacán mencionó que tanto, obviamente, ella, como Merari Villegas, Graciela Domínguez Nava o María Teresa Guerra Ochoa, pueden, pues, generarle algo, ¿no?, aportarle algo o bastante a Morena. En el caso de Ahome, candidatió a la diputada federal Ana Ayala o la diputada local es Minerva Vázquez y Cecilia Covarrubias. Y en el caso de Mazatlán, a quienes ya se han comentado con insistencia a Flor Emilia Guerra Mena y Estrella Palacios, le faltaron algunos municipios y muchos nombres, dicen algunas mujeres, que luego, luego levantaron la mano y diciendo, ¿y yo qué, no, Javier? Así es, bueno, yo creo que ella habló de los municipios más importantes de Sinaloa, ¿no?, que es ahí donde normalmente las mujeres están peleando, que no las manden a competir en las elecciones, a pequeños municipios donde incluso en algunos de ellos no tienen posibilidad de tener una competencia bastante fuerte. Hoy, con la equidad de género, tendrán que ir en los municipios dos y dos, pues, lo decíamos pasado fin de semana, caso de Guasave, de Culiacán, de Mazatlán y Ahome, en dos de ellos necesariamente tendrán que ir mujeres por la equidad de género. Y bueno, ya sobre todo Mazatlán es donde se ha mencionado con mayor insistencia a dos funcionarios del gabinete de Rubén Rocha Moya, que él mismo, pues, incluso ha hablado de la posibilidad de que pudiera ser Estrella o pudiera ser Flor Emilia Guerra, que está en pesca. Pero también ya en otros municipios estamos escuchando que hay quienes consideran que hay figuras para competirle a los varones y tener una competencia que Morena pudiera salir a Herosa. Es el caso de la capital del Estado. Por lo menos ella menciona a tres de ellas, pues, María Teresa Guerra Ochoa, a Domínguez y también a la dirigente de Morena, que es Merali. Pero también ella no se descarta. Se dice que también ella, pues, el caso de Imelda Castro también tiene aspiraciones. O repetir por el Senado de la República o también poder competir por Culiacán. Hay que recordar que ella ya compitió por Culiacán cuando estuvo en el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues, fue regidora en este municipio y ya tiene experiencia tanto legislativa como administrativa. Pero también el resto de los municipios. Recordar que en la próxima elección del 2020 va a haber 20 municipios. Y sería interesante ver qué dicen los morenistas en el resto de los municipios, qué figuras tiene del sector femenino para competirles. Efectivamente. Milton. Bueno, sí, aquí lo interesante también de la declaración de la senadora Imelda Castro es que ella cambia la estrategia. O sea, ella estaba jugando para reelegirse. Había dicho su discurso que buscaba la reelección como senadora. Pero pues como que en este cambio de conversación también cambia un poco su estrategia y dice, bueno, yo también puedo ir para la alcaldía. Tal vez como ve ella alguna señal de que pues tal vez no podría ir a la reelección. Pero bueno, ¿y qué hace? Bueno, destapa una serie de militantes morenistas que pueden acceder a un cargo de elección popular. Entonces habla de Culiacán, de Mazatlán, de los Mochis. Y en Culiacán pues ahí entra ella. Pues entonces hubo un cambio ahí. Digo, al final del día es una jugada. ¿Por qué? Porque en estos momentos pues no sabemos qué tanto las encuestas, los destapes, las decisiones se parezcan tanto al PRI que tal vez no puedan engañarnos, ¿no? Dijera el filósofo de Juárez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo en algunos morenistas los lenguajes muy parecidos a la gente del PRI. Y lo podemos comentar, ¿no? Soy un soldado de la 4T, soy un soldado del presidente. Ahí va Bocho. Ese es otro, ¿no? Ese es otro que un día vas a tener que explicar. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, porque ya nos han preguntado mucho, ¿no? ¿Quién es Bocho? Este fin de semana los picos. Ok, sí, sale, sale. Falta mucho, ¿no? Empieza la cuenta regresiva. Empieza la cuenta regresiva. Para no perder rating, no más. El viernes en la mañana lo explicas. Ok, viernes en la mañana. Va, sale, sale. Ahí va Bocho. Ok, entonces, con esto, al final, luego, está otro cuadro que dice, ah, que se olvidó de su municipio, pero dice, hey, yo quiero gobernar, what's up, porque soy muy amigo de Claude Shemam. O sea, volvemos a esas viejas prácticas PRIistas del amiguismo. No, casi bien. Casimiro Zamora. Casi ve. Casi ve que es diputado federal. Casi ve que es diputado federal y ahora quiere ser alcalde. Irrelecto. Irrelecto. Entonces, ¿cómo van a permitir los wasabenses, en este caso, a reelegir o a escoger a alguien para alcalde que no les llevó nada? O sea, habría que preguntarle a la gente, a los productores agrícolas de wasabe, a los campos pesqueros, los compañeros pescadores, si su diputado les ha ayudado. Yo dudo mucho que les haya ayudado en algo. Pero bueno, al final del día, es esa gente con ese lenguaje PRIista que quiere volver y ser candidatos en Morena. No todos, ¿no? Hay otros que no dejan la esencia de su movimiento. Pero esa regeneración política que hablaba Morena, pues parece que hay una involución. ¿Por qué? Porque hay morenistas que ya hablan como PRIistas. Entonces, recordemos, la gente salió a votar en el 2018 por votar esa narrativa. Y ahorita, después de tres, cuatro años, hay morenistas, muy morenistas, que ya hablan como PRIistas. En el caso de wasabe, pues yo ubico a Aurelia Leal, la exalcaldesa que quiere repetir o bueno, quiere volver a ser presidenta municipal. ¿Quién sabe si la dejen? Porque no, no las tiene todas consigo dentro de Morena. Y pues fuera de ahí, la verdad, no ubico a nadie más en wasabe. Hablando de las mujeres, ¿no? Hablando de las mujeres. Francisco. Pues mira, la verdad es que ahorita Milton, ya para cerrar, le pegó en el puro centro del análisis. ¿Qué han hecho esos representantes populares federales, diputados federales y senadores, y en este caso la senadora Imelda Castro, por el sector primario? ¿De qué manera salieron a defender la movilización de los productores en general? Y tantas y tantas preguntas que hay. La verdad, yo no sé con qué cara se anda plantando, con todo respeto la senadora Imelda Castro, andar impulsando futurismo. Claro, ella no se descarta. Como don Dante Delgado, yo creo que la mejor opción soy yo, dice el dueño de Movimiento Ciudadano. Se le cayó el cerebro. No, pues guau, guau, el 11-12, ¿no? Bueno, y porque calza como del 11 o del 12. Zapata de payaso. Ándale, exactamente. Hola. Diche dochi, diche treche. Bueno, entonces, la verdad, ¿de verán creen que el pueblo es tonto? Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Dice don Amlo en sus mañaneras allá en Palacio Nacional. Pero, vamos a dejarle, está bien, ese argumento al señor Presidente de la República que dice que hay que dejar siempre que el pueblo defina. Primero, ¿quiénes van a ser sus candidatos? Él habla de las encuestas que se hacen en Morena. Bueno, ahí yo tengo mis dudas, ¿no? Pero, finalmente, a la hora que ya sencillan los caballos y las yeguas, pues es uno donde, en lo que yo le llamo la hermosa soledad de la urna, uno va a definir si quiere seguir siendo masoquista, si en tus evaluaciones no vale la pena reelegir a tal o cual o elegir a fulano o a perengano. Ahí está el asunto. Pero, hay veces que tú te puedes ahorrar todo eso. Se esperaba muchísimo, hay que decirlo por la trayectoria de Imelda Castro, que le aportara algo a la calidad de vida de los sinaloenses. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría, por no decir que todos, porque siempre hay una que otra excepción, de los representantes populares de Morena, simple y sencillamente a quien le han rendido. Bueno, esa lealtad a ciegas que exige el presidente es el movimiento del presidente López Obrador. No importa que muchas de las decisiones que se toman en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, vaya en contra, pues, de los intereses y de la calidad de eso que todos los políticos se les llena la boca en épocas de elecciones cuando dicen pueblo. Pueblo. El pueblo. El pueblo sabio, ¿no? Y en las campañas vamos a ver la problemática. Y, ay, ay, es tu niño, échamelo para acá para darle un beso. Acércame a la viejita para darle un beso. Lo mismo de siempre. No puede ver un lodazal porque van y se meten. No, 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 y llegan a un velorio y quieren ser el muerto. O sea, de ese tamaño al protagonismo. Bueno, algunas mujeres que mencionan por acá en Guasave nos comenta nuestra compañera Ana Karen Rubio. Diana Armenta, bueno, por el paso del PRI, ¿no? Alba Virgen Montes, también, pues, en el caso del PAS. Y Cecilia Ramírez en el caso de Morena, ¿no? Angelina Valenzuela en Aome dice, no me mencionó la senadora, pero no me descarten, dicen la exíndica procuradora y regidora actual. Pues, ahí andan muchas acudiendo, por cierto, a los cursos estos que está dando los sábados o los fines de semana Morena, Javier, ¿no? Sí, no, sin duda yo creo que Menta Castro habló de los personajes que están en estos momentos en cargos de elección popular o en cargos administrativos. Pero también hay muchos morenistas que no tienen ningún tipo de cargo, que también tienen aspiraciones y que también pudieran tener simpatías. Pero yo creo que es ahí donde cada partido político, y no solamente de Morena, van a tener que analizar cuál es el perfil de cada uno de sus candidatos, qué tanta simpatía puede tener entre los electores para postularlos. Hay que recordar que hoy va a ser, en el caso de Morena, por encuestas, donde se define cuál es el método, cuál es la forma de elegir a quien van a ser su candidato o sus candidatas. Bueno, por lo menos ya la senadora ya dio sus puntos de vista de quién, a su juicio, pudieran competir por estos tres municipios. Pero falta el resto de los 17, faltan 17 municipios. ¿Qué va a pasar en estos nuevos municipios? Esa es una de las preguntas que se tienen. ¿Qué va a pasar en El Dorado? ¿Quién va a ser su candidato o candidata? Porque en un principio se veía mucha euforia, pero ahorita el proceso todavía de concretar estos municipios, todavía parece que va por un largo plazo. Y pudiera ser que en algún caso no pudiera haber elecciones en alguno de estos dos municipios, si no es que no se cumple con toda la ley. Pero, por ejemplo, en el caso de Nabolato, la alcaldesa, sin duda, tiene aspiraciones. En el caso de Lota, también Karen Ball, también tiene sus aspiraciones políticas. Ahí dependerá también de sus ciudadanos cómo están midiendo, cómo se han comportado, si ellas están a la altura y han resuelto la mayoría de los compromisos que hicieron en campaña política. En el caso de Mocorito, bueno, pues también hay alcaldesa. Habrá que preguntarle a los ciudadanos si están conformes con su desempeño. O sea, son muchos factores que tendrán que intervenir para determinar en qué municipios van a ir las mujeres y bajo qué esquema van a competir. Y también vendrán los 24 distritos electorales, que 12 de ellos tendrán que ser necesariamente mujeres. ¿A dónde las van a colocar? Sí, y ver quiénes tienen rentabilidad política y no por haberse jugado con Claudia Sheinbaum en la interna de Morena, bueno, pues ya se sientan como candidatos o candidatas, ¿no? En este sentido. O como diría Camisiro, tengo muy buenas relaciones con Claudia. Sí, 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 qué barro. Si ya eso fuera, pues ya varios pudiéramos ser candidatos. Frase dominguera de Casimiro, pero bueno. Milton, ¿tu comentario? Bueno, recordar un poco, la síndico procuradora de AOME comentó algo hace unos días, ¿no? Ella decía algo más o menos así, que por el hecho de que hagas examen, no tienes tú seguro la candidatura, pero algo ayuda. Y en aras de ayudar a los militantes de Morena, pues aquí hemos más o menos armado una serie de preguntas en aras de ayudarlo. Entonces, si me pueden ayudar, compañeros, a contestar el cuestionario, ¿no? Aparte de un cuestionario sobre la marcha, iremos poniendo más, digo, con tal de ayudar a los militantes de Morena, ¿no? Y salgan bien. El ejército es... A. Pueblo uniformado. B. La descomposición del régimen. C. Una institución que desaparece personas. Pueblo uniformado. Pueblo uniformado. La A. La A. Perfecto. Bien. Los militares son dueños de la administración pública federal, ya que dominan más de 200 actividades que antes hacían los civiles. A. Mienten. Esa es una calumnia neoliberal. B. Es totalmente cierto. El presidente tiene más confianza a ellos que a los civiles. C. Los militares también son pueblo y son pueblo uniformado. Son herederos de la revolución. A veces. A veces. A veces. A veces. Tres. En Dinamarca tenemos... Digo, en Dinamarca tienen un servicio de salud universal, igual que en México. A. Sí, cierto. Sobre todo en la calidad, somos mejores en México que en Dinamarca. B. No hemos llegado a Dinamarca, pero ya merito lo logramos. C. El servicio es como Dinamarca, esquina con el abondojo. La última. Dinamarca, esquina con el abondojo. Bueno, pues que nunca se esquina el abondojo con Dinamarca. Por eso, pues nunca vamos a llegar. Es que nunca vamos a llegar a Dinamarca. Nunca vamos a llegar. Cuatro. Hugo López-Gatell. A. Es un patriota científico que deberían darle el premio Nobel por su extraordinario manejo de la pandemia. C. B. Es un médico que manejó la pandemia del COVID-19 de una manera poco clara y presumiblemente por sus errores costó miles de vidas. C. Es un extraordinario científico. No lo merecemos los mexicanos. Es el ídolo de la gallosa. El ídolo de la gallosa. La D. El doctor muerte. La D. Ok. La D. A. Es una institución perversa del imperio yanqui que nos... A. Es una institución perversa del imperio yanqui que nos hace quedar mal con nuestros vecinos americanos. B. Una institución que tiene como misión detener el tráfico de drogas y los cárteles. C. Un enemigo de la cuarta transformación. Un enemigo de la cuarta transformación. Sin duda. Sin duda. Ok. Seis. La última. Mencione las obras insignias del presidente. El Aifa, el Tren Maya y la refinería a Dos Bocas. B. Las tlayudas del Aifa y el ecocidio en el sureste. Y C. La recomposición de la línea 12. Lo máximo, lo máximo, lo máximo es el Tren Maya. El Tren Maya. B. Y la refinaría, que no refina a todos. B. Nada. B. Ah, pero se viene de candidata anale a refinarse a los veracruzanos. B. Sí, porque hoy le dio calificación él a una pregunta de una reportera y dijo que de muy buena recordó cómo se calificaba antes o se califica en UNAM y ya la denominó excelente. B. Ah, para que ven, digo, sobre la marcha iremos... B. Ahora yo te voy a preguntar, Martín, personaje de la política de Morena que se crea ahí el mero mero de la región del Ewer y que quiere ser alcalde de Eguamuchil de Salvaro Alvarado. B. Ambrosio Chávez. B. Ayuabucho. B. Ayuabucho. B. Ay, lo tienes que... B. El viernes. B. Ayuabucho, lo tienes que explicar el viernes. B. Ayuabucho, lo tienes que explicar el viernes. B. Ayuabucho, lo recuerdo, no, porque a mí ya se me olvida todo. B. Sí, claro. B. Ayuabucho, ¿dónde estoy? B. Básicamente, sobre la marcha vamos a ir dando algunos intentos de cursos de Morena. B. A morenistas. B. A morenistas, para que no se equivoquen a la hora de contestar su examen. B. Sí, 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 para que no le apuesten todo a la, ¿cómo se llama? Cercanía o la amistad con Claudia. B. Así es, sí. B. Así es, sí, sí. B. Así es, sí, sí, sí. B. Así es, sí, sí, por ejemplo, imagínate, bueno, mejor no, porque ya es de más eso, que le pregunten al neomorenista Chuy Valdez, ¿chocolate preferido suyo? B. Ah, bueno, ah, bueno. También la tendrías que explicar, ¿no, digo? B. También la tendrías que explicar. B. Así que del sureste. B. ¿Chocolate rocío? ¿Chocolata Rossín? Bueno, en fin, bueno pues así está esto, entonces el auditorio dirá, bueno estos muchachos, ¿qué les pasa? O sea, bueno, es que ante la falta de seriedad de nuestros heroicos representantes populares que hoy ahí andan queriéndonos enredarse, unos para reelegirse, pues igual, la misma seriedad que tienen ellos la tenemos nosotros en ese sentido, ¿por qué? Porque yo no sé con qué cara van y se plantan de frente a los sinaloenses, ah, si no me pueden reelegir de senadora, dice Uñimelda, me apunto para Culiacán, ¿no? En el entendido que está la compañera Tere Guerra, está la compañera Graciela Domínguez y está la compañera, ¿qué otra compañera puso? No, nomás a ella, ah, nomás a ella, y pues ya ves, dejó por mucho y dejó fuera a una compañera en WhatsApp, parece que dejó también fuera. Yo recuerdo, Cabrera, en la época por allá de los 70, cuando era gobernador don Alfonso G. Calderón, había una luchadora social campesina que jamás anduvo buscando huesos y mal no recuerdo yo, doña Candelaria Wong, ¿no? Ella no ocupaba ningún puesto, ningún fuero para hacer gestiones, y de repente ahora es cosa que prueben una sola vez la regiduría, la diputación, la alcaldía y todo eso, y ya no quieren soltar el hueso. Es decir, ¿qué no nos dijeron hasta la saciedad que todo iba a cambiar y que esto iba a ser diferente? Es respuesta que no ocupa de reeleccionismo, ni de apetitos políticos infinitos, matarile y dilirón. Efectivamente. Javier, comentario final. Bueno, yo hoy hay que recordar que hoy por ley las mujeres tienen los mismos derechos que los varones, hay una equidad de género, igual que los varones, prueban las mieles del poder y ahí quisieron. Y además la ley les permite en algunos casos poderse religir en cargos de elección popular, y están en todo su derecho. Sin embargo, por lo que acaba de decir hace algunas semanas el gobierno del estado, a manera de recomendación, es de que aquellos que ya bailaron en dos piezas consecutivas, pues ya que se sienten y les den oportunidad a otros que también salgan a bailar. Bueno, este mensaje que le dice en forma tan coloquial, tiene que ver que los ciudadanos también desean ver nuevas caras. Porque habrá que ver, por ejemplo, en el Congreso del Estado, están muy contentos los ciudadanos y los morenistas con cada uno de sus representantes populares. En verdad han hecho el trabajo y todo aquello que se van a gloria, que va a ser la mejor legislatura. En verdad esto es cierto, bueno, los ciudadanos van a tener todos sus derechos y cada partido político tendrá su esquema para determinar si desean que vayan por una tercera ocasión, o vayan algunos de ellos por segunda, o ya es necesario cambiar de aires y de rostros para atraer a los electores. Milton Rojo, comentario final. Del auditorio nos envían una pregunta. ¿Una más? Una más, sí, dice, puede ser una pregunta que te exente, ¿no? Dice, ¿qué es un sobre amarillo? A, una aportación. B, un ataque de la prensa. Y C, una nota falsa, una calumnia. Es una aportación al movimiento. Es una aportación al movimiento, sí, ¿no? Revolucionario. Diría Pío. Diría Pío. Bueno, esa es parte de cómo seguir construyendo este esquema de capacitación a los militantes para que... Oye, oye, ¿y cómo hacen los pollitos cuando quieren no es? Pío. Sí, 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 es correcto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues, cómo se está moviendo, cómo se está moviendo en lo local los cuadros y las bases políticas del movimiento, pues, para lograr una candidatura. Entonces, en función de eso, van a ir jugando y, pues, tal vez, al igual que los priistas, se empiecen a dar hasta por debajo. Pero, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Eso hasta ahorita no lo hemos visto, pero puede que pase, puede que no. Y si no pasa, pues, qué bueno, eso habla del entendimiento que hay dentro de la base morenista. Efectivamente. Por acá nos dicen, en el caso de Guasave, mencionan, hay un cuadro valioso de izquierda, luchadora social, defensora de los derechos humanos, actualmente es oficial del registro civil de Guasave, la licenciada Damaris Ozuna Zavala, que también pudiera ser tomada en cuenta dentro de las mujeres. Es que el abanico va a ir creciendo todos los días, un día sí y otro también, Francisco. Totalmente, totalmente. Y, bueno, bienvenida a la equidad de género, pero, insisto, así como el gobernador Rocha Moya hizo un llamado a quienes ya completaron ahí seis años de diputados locales y que, pues, le den chance a otros y a otras, pues, así también muchas damas que ya se han beneficiado con muy buenas posiciones políticas, pues, también que le den chance a nuevos rostros, como el que están diciendo ahorita ahí de Guasave, etcétera. Porque si no, pues, se va a repetir el mismo cartabón que hubo en la época de qué, del PAN y del PRI. Hubo, inclusive, personajes de la política local aquí del PRI y a nivel nacional que ni siquiera de peinado cambiaban, cambiaban nomás de cámara. Pero el peinado, muchas que en paz descanse, así se fueron con el mismo peinado. Entonces, de ese pelo. Entonces, creo que son situaciones que deben de cambiar, pero luego, luego dicen, no, es que la ley establece que tengo a tantos derechos, a tantas reelecciones y va, va, va. Y ahí van. Y muchas veces, pues, hay valores de la política de los diferentes partidos que lo que están esperando es una oportunidad. El problema, como dije el señor presidente de la república, es que por todos lados surgen a veces sectas, camarillas, o lo que él llama mafias del poder. Efectivamente. Francisco, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y mando un fuerte abrazo hoy en su cumpleaños a la hija consentida de la monche allá en el fuerte, ¿no? Hola. A Melisa. Hoy es cumpleaños de Melisa. A Vilurías, ¿no? Tremendísima la licenciada Melisa. Y bueno, esperemos que haya regalo y que Juan, pues, se suelte el pelo ahí su esposo y sus hijos. Y sobre todo, la monche se cuajó con Melisa. Es su mejor hija, aunque la monche diga la contrario, porque es la que la navega, dijeron ahí en el fuerte. Un abrazo, Melisa. Se les quiere mucho, ya saben. Mataril y Liro. Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Javier Cabrera, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Hay que decir que, bueno, la política se dice que hacen carrera en la vida política y por lo cual en el tiempo siempre se ha justificado que los políticos no quieran bajarse del hueso. Efectivamente. Muy buenos días. Muy buenos días. Milton Rojo, buenos días. Muchas gracias. Muy, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias al auditorio. Bueno, le voy a robar unos minutitos nada más porque nos hablaban de una movilización policiaca o de las Fuerzas Armadas en Culiacán, que si de qué se trataba. Miguel Urias, tú nos tienes al detalle. Platícanos. Buenos días. Muy buenos días, Omar. Buenos días para nuestro auditorio de los noticieristas. Bueno, pues efectivamente en estos momentos aquí me encuentro, aquí me encuentro en las inmediaciones de Culiacancito, zona rural de aquí de Culiacán, Sinaloa, donde pues hoy, hoy el ejército mexicano y la Guardia Nacional localizaron, pues hasta este momento llevo contabilizado más de 50 paquetes, más de 50 paquetes, al parecer con presunta droga, con presunta droga. Este, siguen, los elementos aún siguen escarbando dentro de uno de los vagones del tren donde se encontró esta presunta droga. Entonces, estamos pendientes aquí, Omar, para que nuestras autoridades nos detengan más información. Al parecer en estos momentos nos van a brindar información y pues la estaremos compartiendo. La estaremos compartiendo por medio de nuestro portal, los noticieristas.com. Bueno, es en uno de los furgones que vemos que están bajando estos costales o paquetes, al parecer como mencionas, con droga, ¿no? Efectivamente, están bajando varios paquetes, siguen bajando, le repito, son más de 50 paquetes que siguen bajando de uno de los vagones del tren. Este operativo lo está realizando elementos del ejército mexicano y personal de la Guardia Nacional. Repetimos, en estos momentos parece que nos van a brindar alguna información, todo para dar más detalles sobre este hecho. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Muy buenos días. Excelente y excelente día para todos. Igualmente. Por cierto, una mujer fue baleada hace unos minutos en Los Mochis, en el fraccionamiento Jardines del Bosque. Le dieron dos disparos de arma de fuego en las piernas. Le tendremos los detalles. Ya está la información en los noticieristas.com. Y ahora vamos a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Gracias por el favor de su atención. Le deseamos un muy buen día, mejor provecho y hasta la próxima.